¡Adelé! Tus ojos de cielo, María de Lourdes, alumbran mi vida Y si eres dos serenos, mi noche descubre y la vuelve en día En esos luceros que adornan tu rostro Y yo veo a la Virgen, María de Lourdes Ante ti me postro y tu bondad me cubre Para mí, cantar a la mujer es un privilegio Pero cantarte a ti, María de Lourdes, es más que eso En esos luceros que adornan tu rostro Yo veo a la Virgen, María de Lourdes Ante ti me postro y tu bondad me cubre María, María de Lourdes Amén, María de Lourdes Amén, María de Lourdes